Vamos a ver chicos el repechaje que tantas veces me mencioné donde uno de sus ex compañeros de taller reingresará Los voy a presentar por orden de eliminación, como los conoció la gente Adelante Angie, adelante Milagros, adelante Leonela, adelante Walde, adelante Daniela Adelante Karo y Marianela Lasmeci, adelante Mel, la última eliminada ¡Ay, qué lindo verlos! ¡Qué lindo verlos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Ay, volvimos a nuestra mesa! ¿Cómo están? Perfecto ¿Cómo estás Mel? Ay, descansada, vine de unas vacaciones favorosas y volví para quedarme ¿Cómo se vivió desde afuera Dani? Bien, re bien ¿Estás mejor? Mucho mejor, sí, sí, me quedó una cicatriz, pero vamos ahí Pero estamos ahí, Lasmeci, ¿qué cuentan? Súper bien ¿Qué dice acá Melisa? Uy, tiró el nombre Melisa, ya te voy avisando Resentimiento Leonela, ¿cómo estás? Muy bien, descansada Muy bien, ¿cómo andan Milagros? Bien, muy bien ¿Y la familia? Bien, por suerte están todos bien, mandamos muchos saludos Angie, fuiste la primera eliminada ¿Cómo se sintió eso? Y un poco duro, la verdad, no pude mostrar nada Ojalá que hoy pueda hacerlo Puedes tener la oportunidad, ¿no? Y la divina de Walde Y un aplauso para mi querida Walde Amorosa Walde, mostranos esa mano y contanos qué pasó Mirá, el día que salí de acá, llamaron de, te doy una mano Y me regalaron la mano Y acá estoy Muy conmovida Contenta ¿Qué podés hacer con esa mano que antes no podías? Puedo agarrar un vaso o una botella quizás Es poco todavía porque hace poco que lo tengo Y también hay que aprender a manejar Y eso me falta práctica Muy bien O sea que a la gente de, te doy una mano Le doy muchas gracias Le damos desde acá muchísimas gracias Por esta mano que le dieron sí a Walde Así que agradecí y feliz Muy bien Sí, feliz ¿Cómo te ves en el repechaje, Walde? ¿Cómo te ves? Bien, bien Andrea ¿Venís con todo? Sí, con todo Buen ¿Quién se siente más fuerte? ¿Quién se queda hoy acá en el taller? ¿Quién tiene la energía necesaria? ¿Quién me dice yo me quedo? ¿Todos? Yo bien con todo Angie dice yo me quedo Yo nunca me fui Esas respuestas de Mel Cómo las extraño Qué maravilla Genial Bueno Entonces ¿El jurado?